Buenas noches amigos, este es un programa muy simpático al que yo tenía ganas de venir. Esta noche estoy aquí con vosotros y aprovecho para presentaros algunas de las canciones de un LP que acabo de grabar en Londres. Esta es una de ellas. ¡Fresa salvaje, un cuerpo de mujer, hay vida en tu vida, pero hay algo que no ves. ¡Fresa salvaje! ¡Fresa salvaje, agua de marantial, ríos sin cauces, dime dónde vas. ¡Fresa salvaje, agua de marantial, ríos sin cauces, dime dónde vas. Tus pasos seguiré, sobre tus huellas caminaré, y como un perro fiel ama a su dueño, yo te amaré. ¡Fresa salvaje, agua de marantial, ríos sin cauces, dime dónde vas. ¡Fresa salvaje, agua de marantial, ríos sin cauces, dime dónde vas. Mujer, hoy me has dado tu vida, me voy para hacer, me has dado tu vida. Mujer, hoy me has dado tu vida, me voy para hacer tu vida.